Antes de empezar con la binomial hay una serie de problemas de probabilidad que te interesa saber Por ejemplo, empezamos con una moneda, ¿vale? Cara, cruz ¿Vale? Cara, cruz Cara, cruz La probabilidad de cada suceso es un medio Luego veremos que aquí son sucesos independientes Es decir, si yo tiro una moneda Sale cara, la probabilidad de que salga De lo que salga en la siguiente no depende de lo que tiro en la anterior ¿Vale? Son sucesos independientes La probabilidad de un medio, un medio Con la probabilidad de que salga cara y cara Pues un medio por un medio, un cuarto ¿Vale? Cara, cruz Un medio por un medio, un cuarto Cruz, cara Un medio por un medio, un cuarto Cruz, cruz Un medio por un medio, un cuarto ¿Correcto? Bueno Estos son los fáciles Luego otro tipo de problema Que viene aquí Que es al tirar dos dados La probabilidad de que la suma te salga tal ¿Vale? Cuando me diga borro Tiras dos dados Entonces, lo más cómodo Para saber la suma de lo que tiras Hace una tabla de doble entrada Una tabla de doble entrada Tienes la fila Lo que te sale Te puede salir la primera tirada del dado Bueno, el primer dado Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y en las columnas Las filas Lo que tiene la otra tirada del dado ¿Vale? Entonces, si suma Por ejemplo, te digo ¿Cuál es la probabilidad De que Salga un número Mayor que cinco Al sumar los dos dados? Entonces, tú haces Toda la suma Uno más uno, dos Dos más uno, tres Tres más uno, cuatro Cinco, seis, siete ¿Vale? Entonces, para recordar La probabilidad De un suceso A Es el número De casos favorable Partido el número De casos posibles ¿Vale? Entonces, la probabilidad De que salga un número Mayor de cinco Al sumar los dos dados Casos posibles son treinta y seis ¿Vale? Porque hay treinta y seis cuadritos Y casos favorables Números mayores que cinco Sería contar Del cíncopo bajo Es decir Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, dos, tres, catorce Quince, dieciséis Hacer Dieciséis No. 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 que más va a preguntar, creo.